¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Cauche! ¡Arriba Campos! El travesaño salvó otra vez a Reyes, el portero de la U de Conce. ...de centro al punto a ver el cabezazo, frentazo de paredes, la pelota se pasea. Nuevo centro arriba, viene el partido. ¡Gol! ¡Paredes! ¡Paredes! Salida pertenece a Julio Barroso. Después que el cuarto juez lo llama a ubicarse dentro de la zona de marcada. ¡A correr Colo Colo! Puede caer el primero en el área. ¡Parragué, parragué! ¡Paredes! 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 dentro de la casa del adversario, La Serena por 2 a 1, Colo Colo número 9 no Colo Colo, Thiago Heleno está pidiendo para alguien entrar Ubi Soli está pidiendo, la bola bate y volta, sobra, pega o Atlético saindo este es Sachucarro, pelota profunda ganando desde el fondo Campos, Alarcón, Fuentes acá está César Fuentes, Campos, Alarcón a partir de ahí, cuesta muchísimo encontrar jugadores que tomen decisiones importantes para hacer problemas importantes, ahí se termina todo acá está Campos, reclama desde el piso Rizzoli un volante con un marcador de punta izquierda, interesante lo que han hecho tenía Ponce por aquel sector, empieza a crecer tras el gol Colo Colo unos con el Gitanito Carreño, se recordarán el ex jugador de la serie de tanto equipo que se radicó acá y nos decía, este equipo juega bien el pase filtrado, recuperación del fútbol, otra vez de Godoy para el equipo Curicano anticipo de Campos Espina Suazo, pelota para Béjaras, por este otro lado se molesta Espina Suazo Insorraldo, se nos va al partido, 49 con 30, va a pintar en breve Espina Suazo El público votó por Pinares, otro para Fuentes cuando viene Gabi Ribero, 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 linda pelota desahogando y descargando muy bien, el fútbol parece extremo, parece ando a nivel acá está Campos Centro, arriba, Suazo Cuatro minutos de este segundo tiempo Campos, habilitadísimo, centro está para aquí Mauche, prefiere por el centro, se mete en la depresión intermedia del campo de juego Villanueva, Costa, miren, viene embarado por la derecha Campos, fuera jugada, va a buscar el área chica, está el centro Siempre Mauche Fútbol para Campos A ver con quién abre Se exhibía por acá, Costa Muy solo en el área, estaba Saldivia, buscaba paredes Se ganó algunos aplausos, Suazo, con ese lujito El tema es que le permitió salir a Colo-Colo Ahora el cambio es total, es radical, es de polo a polo Es de extremo a extremo para buscar a Campos Lo va a buscar ahora por la banda Pinares, Pinares con Campos, lindo diálogo Hasta Campos, busca el segundo, lo quiere Colo-Colo Está, 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 está el remate El fútbol de Everton va recuperando primero Colo-Colo Viene Felipe Campos, lo vio, Ayo también lo vi Arriba en ofensiva, marcaba la jugada Morales Resbaló el Tigre Muñoz Rechazó el portero argentino Campos Va a correr Pajarito Valdés Porque Colo-Colo no entra en el partido Está en otra El equipo de Mario Sala No se conecta en ataque, no logra salir del fondo Y Palestino Lo siento muy cómodo, controlando todo Los 15 que hemos visto hasta ahora En la cisterna La subida de Campos Muy bien a Lucema Que sale de manera clara, limpia El control es malo de Gauna Campos Volados Al término del partido Elegimos al jugador experto Isi Sacó desde el fondo Brian Cortés Felipe Campos Lo viene buscando Martínez Zafó por fuera Viene Felipe Viene Campos Espera Mouche Grande zancada Para el tirista Derota por fuera Para Mouche O paso Mouche O paso Atención que gana O paso Se viene O paso Escapó de Chala O paso Le quedó atrás El centro igual Que viene pasado Muy largo Acorre Campos Para el otro lado Allí lo tiene Campos Amaga Campos Va Campos Espera Valdivia atrás Prefiere para Morales Morales que quiere Escapó de Guachipato Colo-Colo Canescapa Favoreza a Colo-Colo Digo Saldivia Es muy activo Costa por aquel sector Siempre Costa Urra que ha tenido dos intervenciones Cobre estuvo el portero Cristóbal Dosseri Seguir Colo-Colo Esta barriga Llegada profunda Del cacique Campos Sepa Buen remate Misileazo Luis Alberto Fue campeón De la Libertadores Con Boca 77-78 Después jugó Un platense Lo dice Leo Boqueño Y acá está El cacique Va a venir el centro Se busca Pied Lo busca el cacique Se esmeró Se esmeró Casanova Evitó que le llegara Paredes Otra vez Valdivia Valdivia está pensando Habilitó a Campos Está Felipe Estamos en píspera Del segundo Píspera del segundo Podría ser Muchos descuentos Sin cambios Todavía Portomont Remate de lejos Lo buscaba Costa Jugando Campos Valor al área La quiere Costa La apuraba con el pecho Por este otro lado está Ose Jura Apura para afuera Con el Nico Guerra El pinchazo de Campos Ganó Felipe Volado Se le escapó la pelota La media vuelta Frente a Holgado Colo Colo lo practicó Con tres en el fondo Pero no cambió La esquema Pero es una opción ahora Solamente con Coquimbo Jugó así De inicio Y perdió La barra del colo No como sintiendo el golpe Hay de esas zómbichas Si hay bastante preocupación En Colo Colo Tanto Farías 38 en los controles A siete minutos Del término del partido Este es Volados Bajasta para llorar Del día Domingo Calera con la U Volados Y la B Este es Fabián Torres Que espera Diego Por el otro sector Claudino Se le queda algo corta Ganando Sepúlveda El chico balanzuera El distinto Blondel Se frenó Blondel Gana Campos Y se cobija Con Brian Cortés El portero Que fue la que Mejor el resultado Le dio Caballero Se le ha hecho Palomen Pelota que viene Por aire Arriba Sacando la pelota Campos Para el equipo Colo Colino Jorjera Y ahora sí que lo va a jugar A Bax Acerbar Y jugar de contra El equipo Colo Colino Soto Balón por aire Arriba Campos Este es Volados Deja de atacar Deja de ser un agente Ofensivo importante Quizás con Volados Y con Opasso Por el lado derecho Pueden hacer un poquito Más de daño Pero veo muy complicado A Colo Colo En cuanto a la tenencia Creación La opción de Carabalí A Everton Que está buscando por tiro Para hacer el suplente De Campestril Lo viene Barmechiga Y con Opasso Y con Opasso Y con Opasso Espera Marina Acá está el chico Barín Geraldino Cuando quiere se encontrará Con Julio Alberto Barroso Campos Para abajo Campos Barroso Con Opasso Abasso A A A Gracias por ver el video.